Bueno, en esa materia la verdad es que había una apuesta por parte de la Junta de Andalucía en relación a la ciudad de Sevilla que había hecho su candidatura y era la única que existía hasta este momento. Supongo que en ese sentido estaremos valorando las posibles candidaturas que se presenten a partir de este momento y en función de esa valoración decidiremos en el futuro qué posición tomamos. Entendemos que todas las posibilidades son buenas, aunque creo que Sevilla en este caso tiene una posición de partida que es muy importante, muy razonable. Hace más de 100 años que Sevilla es un polo aeronáutico y yo creo que esa es la base fundamental de su candidatura. En cualquier caso, por supuesto, Andalucía es muy grande y estamos valorando cualquier otra candidatura que se presente y lo haremos al respecto.